201 años de independencia, celebraciones a lo largo y ancho del país. Huellas de sangre y ADR comprometen a bailarín acusado junto a dos personas más por el asesinato a la doctora María Luisa Cedeño. Octubre será el mes más fuerte de lluvias. A prepararnos, hasta el momento, contabilizan miles de afectados. Dos extrabajadoras sociales y una extranjera acusadas de supuesto tráfico de menores. El presidente amenazó a Junta Directiva de la Caja de Seguro Social por el aumento de salario a funcionarios. Autoridades municipales confirman aumento inusual de indigentes en San José. Bienvenidos a MS11, edición estelar. Seis en punto de la tarde. Es un gusto estar con todos ustedes en esta edición estelar de MS11. Nos llevamos con lo más importante hasta este momento. Le comentamos que los autobuseros podrían utilizar sus unidades con una antigüedad de hasta 20 años para ayudarse económicamente, mientras los usuarios se reclaman el mal estado de los buses y las pocas unidades en servicio. En ese estado encontramos algunas de las unidades que brindan el servicio de bus entre Pavas y San José. No montamos en esta unidad rumbo a Lomas del Río, un bus clásico tipo escolar que data de varios años atrás. Aún brinda el servicio para suplir la demanda. No sé si es que la autobusera no tiene suficiente presupuesto, pero los buses están muy malos. Estos buses son de hace muchísimos años y volvieron a salir de nuevo. En esta ruta viaja diariamente doña Cristina, en su camino al trabajo como empleada doméstica. ¿Las unidades están mejor o peor que antes? Peor que antes. Los diputados revivieron un proyecto que le permitiría a las empresas de bus ampliar la vida útil de las unidades por hasta 20 años de antigüedad. El plazo permitido actualmente es de 15 años. La Cámara de Transportistas considera este proyecto necesario y urgente. Tenemos empresas de autobús que, dada la crisis que se ha venido generando producto de la pandemia y de los efectos pospandémicos, no han podido generar las inversiones necesarias para sustituir las unidades que al día de hoy se encuentran en perfecto estado de funcionamiento. La demanda de pasajeros no se ha recuperado a pesar del regreso de las clases y el aumento del empleo. En julio del 2019 se registraron 45 millones de movilizaciones en todo el país. Eso representa una reducción de 7 mil millones de colones de ingresos. Aunado al incremento en el diésel, cerca de 60 empresas han suspendido los servicios de bus en comunidades rurales. Canatrans reitera que ese proyecto lo que busca es garantizar la continuidad del servicio y que el permiso para utilizar unidades más viejas es por un periodo determinado mientras se recuperan. Investigan 11 talleres clandestinos. Estos falsos establecimientos son utilizados, según el OIJ, para desmantelar carros. Denuncias de vecinos lograron la detención de dos sospechosos. Según las denuncias, estos talleres trabajan hasta altas horas de la noche. Se nota el ingreso de vehículos en las madrugadas y casi nunca se ven clientes. Se trata de 11 de los talleres que sirven de mampara para que las bandas robacarros desaparezcan los vehículos en menos de cinco horas. Vecinos de estos lugares se sienten intranquilos por el incremento de delincuentes en la zona. Una situación ahí que hubo, bueno, de la acera, ¿verdad? Sí, también. Y hubo venta de droga ahí también. Porque también eso, digamos, si un problema fuera de ellos, pues bien, pero las balas llegan a cualquier lugar. ¿Podrían impactar a cualquier persona? Ah, sí, claro que sí. Realmente ahí donde fue el asesinato de los muchachos, ahí siempre todas las noches era una balacera que aquí nunca. Si estamos aquí a 200 metros de Cristo Rey. Entonces eso a 200 metros no se da y no se escuchaba. Pero ahí Barrio Carmen se ha puesto terrible. Uno de los últimos casos fue el de una organización liderada por un reo e investigada por el robo de al menos de 27 carros. La organización, según detalló la OIJ, reclutó al dueño de un taller para modificar los carros y venderlos por medio de Facebook a personas de buena fe, como si fueran autos nuevos. Operativos que hace la policía, tanto OIJ como Fuerza Pública, se determina que hay algunos vehículos que tienen aparentes alteraciones de señas y marcas. En esta situación, la policía lo que debe hacer es, a la hora de ver que aparentemente el vehículo presenta alguna anomalía, se debe proceder a lo que es el decomiso del vehículo. Actualmente se tiene el reporte de falsos talleres en San Antonio de Desamparados, Barrio Los Ángeles y Cristo Rey. Estos negocios manejarían un inventario de hasta 14 carros por día. Y este jueves, agentes de OIJ de la sección de anticorrupción allanaron la Municipalidad de Alajuela en búsqueda de pruebas documentales y digitales. La oficina de prensa de la Policía Judicial informó que se ejecutaron 15 allanamientos en siete oficinas de este ayuntamiento por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito. Se intervino además un despacho de un abogado, dos casas de dos civiles y cinco casas de igual cantidad de funcionarios de este gobierno local. Y las tarifas mínimas se mantienen en los colegios profesionales hasta que el decreto sea publicado en la Gaceta. Autoridades hacen un llamado a la población a ser vigilantes de promoción. Durante la sesión del Consejo de Gobierno en Cartago, el presidente firmó el decreto que elimina las tarifas mínimas en los colegios profesionales. Una persona que quiere traspasar y comprar una casita puede negociar con el abogado y ya no hay una tabla de costos notariales. Imagínese lo que significa eso para una persona que se compra una casita por primera vez. Pese a eso, los servicios siguen con sus vigentes precios, debido a que los cambios se darán a partir de que el documento sea publicado en el diario oficial La Gaceta. El usuario esté vigilante de promociones o precios muy bajos de esas tarifas porque probablemente no se le esté dando un servicio de calidad. Es importante aclararle a nuestros profesionales agremiados al CEFIA y a la opinión pública en general que las condiciones en cuanto a tarifas se mantienen iguales hasta que dicho decreto sea publicado en el diario oficial La Gaceta. Misma acción aplica para la presentación de los contratos de consultoría en los sistemas APC y APT. La norma incluye a 11 colegios profesionales, entre los que destacan el de abogados, ingenieros y arquitectos, contadores públicos, microbiólogos, entre otros. El colegio de abogadas y abogados desde Costa Rica indicó que irán a la vía legal por el decreto presidencial que elimina las tarifas mínimas. Mediante un comunicado de prensa se mencionó que el documento es inconstitucional, ya que atenta con el ordenamiento jurídico y su jerarquía. El colegio podría elevar la causa hasta la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El decreto fue firmado este miércoles por el presidente Rodrigo Chávez y entra a regir apenas sea publicado en el diario oficial La Gaceta. Tenemos razones de legalidad y constitucionalidad contra la firma de un decreto insostenible jurídicamente. No cederemos nunca en la defensa del marco de la legalidad del Estado costarricense y lucharemos por el gremio inclaudicablemente. Bueno, y todo el país disfrutó este jueves de los desfiles que volvieron a la presencialidad. ¿Cómo se vivió esta fiesta? Se lo presentamos. Doña Melida fue una de las primeras en agarrar campo para disfrutar de los desfiles. A sus 90 años afirma no haberse perdido una sola de estas actividades. Sí, claro, yo todos los años y día. Después de la pandemia, desde un año volví. Yo estaba extrañada mucho. Pues siento feliz porque estoy viendo todo. Chiquito, todo tan lindo que se ve. ¿Desde qué horas acá? ¿Desde qué horas vinimos? Desde las ocho. Desde los más pequeños hasta los más grandes. Bailaron y disfrutaron esta actividad. Lindas. ¿Usted quiere participar en esto cuando sea más grande? Sí. Bonitos. ¿Y cuando usted esté en la escuela le gustaría participar de alguna banda y qué instrumento le gustaría tocar? El tambor. Con sombrillas, agua y hasta con sus mascotas, desde temprano esperaron el paso de todas las bandas. Muy bien, es claro que hacían falta. Es un gran disfrute. Dios la bendiga, mi amor. ¿Y viene a ver a alguien especial o a todo el mundo? A mi nieto. Yo vine aquí a las 7 de la mañana, haciendo fila. Sí, dos años sin el fitness. Es algo típico. Nosotros, los chicos, era un sueño otra vez del fitness. Felicidad grande, corriendo, pero para ver, porque hace cuánto, más de dos años, ¿verdad? Sí, muy lindo. ¿Acosumbrada a venir siempre? Siempre. Todos los años y hoy, mire, otra vez. ¿Y vino a ver a alguien especial o a apoyar a todos? A sus nietos, nietos y amistades. Luz a las juliencias disfrutaron al máximo los dos filas del 15 de septiembre. Bueno, a las bandas se le pusieron la música a la fiesta de independencia este día. Algunos fueron reflejo de que no hay obstáculos cuando de demostrar amor al país se trata. Estudiantes del taller protegido, quienes son personas con discapacidad, dieron inicio al desfile en Alajuela. Emanuel, quien es una persona no vidente, no dejó de tocar el tambor ni un minuto. Sí, nos costó, pero ya se pudo. Emanuel, usted es todo un ejemplo, es una persona no vidente y toca el tambor. ¿Qué consejo le das a todas esas personas que quieren participar en los desfiles y tocar un instrumento y por alguna razón creen que no pueden? Que sí se puede, que hay que tratar y luchar, todo es disciplina. La emoción de los estudiantes era notoria. Para muchos este 15 de septiembre se convirtió en su primera experiencia. En realidad yo nunca he participado en estas actividades, entonces esto es algo nuevo, lo cual me da mucho miedo, pero estoy saliendo adelante como puedo. ¿Le parece bonita esta actividad? ¿Quieres seguir participando los próximos años? Claro que sí, me parece perfecta. Y hay mucha diferencia, porque tenemos que hacer muchas cosas. ¿Pero es bonito o feo? Bonito. ¿Usted es la que dirige a las chicas? Sí. Y cuénteme, ¿cómo fueron los ensayos? Muy bien. El esfuerzo de los docentes por participar en esta actividad fue de aplaudir. En tiempo récord lograron armar las distintas presentaciones de sus centros educativos. El entusiasmo de los estudiantes fue impresionante, ¿verdad? Ellos saben de la importancia de rescatar las tradiciones y costumbres de la independencia de nuestro país. En el caso de nuestra escuela, la Escuela Holanda, los papás, el personal docente administrativo, todos nos unimos desde hace dos meses para preparar estos desfiles. En realidad ha sido una experiencia muy bonita, ¿verdad? Retomar otra vez estas actividades patrias. Obtuvimos audición porque todos los chicos querían participar. Sin embargo, por ser los más pequeñitos, tuvimos que hacer una audición y escoger a los más preparaditos, ¿verdad? Fueron un total de 18 bandas, abanderados y bailarines que participaron de los desfiles del 15 de septiembre. Seis con doce minutos de la tarde. Vamos con información en vivo desde diferentes partes de San José. Desde el sector de Curridobal está nuestro compañero José Vargas y las inundaciones que se dieron esta tarde. Y Cristian Fallas desde Guaycoechea con el caso de la anestesióloga María Luisa Cedeño. Iniciamos con Cristian Fallas. Adelante, Cristian. Buenas tardes, Alonso. Gusto en saludar a los estimados televidentes. Contarles que el día de hoy el especialista en escenas del crimen, don Ronnie León, quien tiene más de 15 años de trabajar para el OIJ, dio más detalles acerca de lo que se encontraron en esa escena del crimen. En un momento se proyectaron fotografías que fueron prohibidas, reproducidas por parte del tribunal. Solamente quienes estábamos en la sala se tuvo acceso para tener un poco más de la idea más clara acerca de lo que fue esa habitación número 3, lo que había ahí, mucho desorden, mucho rastro de sangre, evidentemente el cuerpo de la doctora. Algo que se dijo siempre acerca de las mordidas que tenía ella, efectivamente se vieron claramente. Y fue parte del aporte de este testigo, quien continuó después con interrogatorio y dio más detalles. En este caso, Alonso, contarles que pruebas perices forenses comprometen, sobre todo a uno de los imputados, al bailarín de origen nicaragüense, quien estaba en ese hotel en ese momento. Pero también importante notar que el perito dice que era imposible que solo una persona pudiese hacer todo este daño a la doctora María Luisa Cedeño, en el entendido de que tuvo que ser más de una persona porque, por ejemplo, lavaron el cuerpo, tuvieron que transportar la alzada del baño hacia la cama y dejarla ahí, entre otros indicios que evidentemente, por ejemplo, el guarda u otras clientes que estaban en la habitación número 10 tuvieron que haber escuchado algo porque si hubiese sido solo una persona, ella hubiese defendido, hubiese gritado o algo y nadie escuchó absolutamente nada, además de que ella era atlética y ya les habíamos informado que se encontraron uñas quebradas donde ella efectivamente luchó por su vida. Todo eso hace presumir al experto de que se trató más de una persona. Pero en estas perices forenses, en estos rastros de ADN y sangre, comprometen directamente a esta persona sobre lo que ocurrió en esa habitación número 13, ese infierno que vivió la doctora Cedeño. Ese 19 y 20 de julio, cuando ella simplemente quería descansar en este hotel allá en Manuel Antonio en Quepo. Vamos a escuchar a don Ronnie dando más detalles acerca de qué fue lo que se encontraron a nivel forense, las muestras que tomaron y exactamente a quién compromete. Posible ADN, está andando positivo con uno de los imputados aquí presentes. ¿Con cuál? Con Teodoro. ¿Conoce los apellidos de Teodoro? Herrera Martínez, pero fue una huella que se recolectó, una huella plantar que coincide igualmente con Teodoro Herrera Martínez. En la habitación 21 se ubicaron unas pertenencias del señor Teodoro, las cuales contenían aparentes manchas de sangre y las cuales coinciden con la sangre de la doctora María Luisa Cedeño. Alonso, algunos otros detalles importantes, por ejemplo, el perito o el testigo dice que cuando ellos ingresaron a la habitación, por ejemplo, el teléfono celular de la doctora estaba en modo avión y el teléfono que siempre está en una habitación de un hotel estaba desconectado. Parte de estos indicios y que llama la atención de los agentes cuando inspeccionaron esta habitación. Hay que recordar que la puerta estaba entreabierta, la puerta trasera fue abierta según las pericias con una tarjeta electrónica que se confecciona en el mismo hotel y que estas habitaciones donde estaban las diferentes personas, por ejemplo, otro de los acusados y también esta persona que se compromete a través de estas pruebas, es muy poco espacio, muy pocos metros y todas las habitaciones tienen un patio en común, digamos, una zona donde se permite perfectamente el acceso a las personas ahí. Otro dato importante, estaban las pertenencias de la doctora, así que se descarta el robo, por ejemplo, una tabla de gran valía, un reloj también, mucho dinero, las llaves de ella y la cartera en la caja fuerte, un vehículo de alta gama en el parqueo, tarjetas llenas de dinero, todo eso estaba ahí, se descarta que la doctora tuviera alcohol o drogas en sangre, que eso es otro dato importante y también el perito aportó que para cerca de las horas donde se establece la muerte de María Luisa y también los hechos, hay un video que muestra a esta persona, a quien se comprometen hoy con estas pruebas, donde se veía que estaba bajo los efectos, por ejemplo, del alcohol, que tuvo un cierto altercado con el guarda del hotel incluso y que esto también le dice el perito por su experiencia que en el momento de lo que ocurre, él no pudo actuar solo, que alguien tiene que haber pensado porque limpiaron, por ejemplo, los rastros de sangre, el mayor rastro de sangre que había en el suelo, eso fue limpiado con paños y sábanas de la misma cama porque el colchón estaba sin, en las fundas estaba totalmente descubierto y también ese detalle, por ejemplo, que se recogieron, por ejemplo, elementos como cabellos y demás que se enviaron a bioquímica y ustedes escucharon al experto de que es importante, esa huella de la planta del pie de sangre que había en el piso coincide con esta persona acusada, la sangre que se ubicó en el reloj, en las tenis y en el teléfono celular de esta persona, en la invitación número 21 eran de la doctora Sedeño y ese detalle también acerca de las mordidas que tenían Alonso en la fotografía se pudieron ver exactamente, claramente, que efectivamente la doctora sufrió también este tipo de ataque. Así que fue muy extenso el testigo, ahora será hasta el próximo martes que se retome este debate aquí en los tribunales de Goicochea donde viene más testigos del Ministerio Público, en este caso hay que recordar que son 66 personas las llamadas a testificar, probablemente esto se va a extender hasta el próximo año, pero día a día Alonso se van revelando datos que comprometen a estas personas y lo que sufrió la doctora Maralisa Sedeño en ese hotel allá en Malon Antonio Enquiepo. De momento, la información que les tenemos acá es de los tribunales de Goicochea, el reporte de Cristian Fallas para NS11. Con bailes, desfiles y actividades protocolarias, el Presidente de la República participó de las festividades del Día de la Independencia. Vamos para adelante, vivimos en una nueva era, Costa Rica para siempre, independiente, libre, próspera, igualitaria y pacífica. De esta manera se llevó a cabo los eventos oficiales de los 201 años de la independencia, la cual inició en el Monumento Nacional con la colocación de una ofrenda y finalizó en la Plaza de la Democracia. El Presidente indicó en su discurso que el país navega por aguas turbulentas. Estos pocos meses como Presidente me recuerdan todos los días lo mucho que requiere este país de cambios reales en la vida de su gente. Las libertades que tenemos son muchas, pero también lo son los sueños, también son las necesidades. La ministra de Educación señaló en su discurso que el sector tiene retos, pero confía en el talento humano. La educación debe convocarnos a todos, como lo hacen los tambores que nos llaman a salir al encuentro de nuestros estudiantes y docentes para que sepan que son nuestra prioridad. El presidente de la Asamblea Legislativa también manifestó las rutas a seguir. Nuestra aspiración colectiva debe ser que cualquier costarricense hoy día tenga libertad para ser artífice de su propio destino. Eso implica que cada quien tenga acceso a una vivienda digna, a un servicio de salud cada vez mejor. El jerarca estuvo acompañado de la primera dama, los presidentes de los supremos poderes, el alcalde de San José, los embajadores de los países centroamericanos, además de la población. Bueno, los sindicatos criticaron las palabras del presidente Rodrigo Chávez, quien amenazó a la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro de posible destitución por el ajuste salarial. Un fuerte mensaje envió el presidente Rodrigo Chávez a la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, tras el ajuste salarial. Conozco la ley de responsabilidad fiscal al haber sido ministro de Hacienda y las sanciones son una destitución que en este caso se aplicaría a toda la Junta Directiva si violaron la ley de responsabilidad fiscal y los pronunciamientos de la sala cuarta. El jerarca aclaró que una posible sanción vendría de otras instancias. A mí no me corresponde hacer ejercer esa ley. Yo no soy ni Poder Judicial ni Contraloría General de la República. Me corresponde apuntar cuáles son las mejores políticas públicas en el contexto de las leyes existentes. El Sindicato Nacional de Enfermerías y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados criticaron las declaraciones de Chávez y afirmaron que el ajuste tiene una base jurídica de solidez. Nos parece muy mal, desmedida, las declaraciones del señor presidente amenazando con destituir a los miembros de Junta Directiva de la Caja por haber aprobado este reajuste salarial a los funcionarios de la Caja, al peor estilo dictatorial. Porque está furioso por el reajuste salarial pendiente con todos ustedes que se acordó en el año 2019 con vigencia a partir del 1 de enero del 2020. No se descarta que algunos de los bloques sindicales tomen la decisión de manifestarse en las calles. Y pasamos a otros temas. Un tramo de la carretera de Cambronero ha sido afectada por las lluvias, lo que podría generar un accidente en cualquier momento. Sumado a ello está el problema de decenas de huecos. Así está la carretera de Cambronero a la altura del kilómetro 66 en Santiago de San Ramón, lo que genera un peligro para los conductores que pasan a diario. Pero a escasos metros de este hundimiento también nos topamos con tres enormes huecos, uno de los cuales es usado como maceta para advertencia. Quienes pasan a diario por Río Jesús opinan lo siguiente. ¿Sentís que esta demarcación hacía falta? Sí, yo sí. Bueno, esta calle más bien, a pesar de que está algo buena, más bien como estaba antes, ¿verdad? Mucho hueco, muy peligroso, ¿no? De todo eso, trabajo y todo eso, sí es bastante, bastante, mucho hueco. ¿Qué cuidados tomas cuando viajas por acá? De ahí, despacio, ahí al suave, no se puede más esperar ahí que todo el mundo pase. Yo creo que esta carretera no es muy bonita, está muy huequeada, muy peligrosa, y está muy huequeada, hay muchos huecos en las calles. Si viera que no está como muy bonito. El hundimiento está muy mal. El hundimiento, no ve cómo está el hundimiento ahí. Ya la gente se está tirando por lado a abajo, también los van de aquí para allá. Pasar ahí despiado, que no se dé cuenta, alguien se va ahí, eso, imagínense nada más, ¿verdad? La profundidad que tiene eso ahí para abajo, o sea, prácticamente eso es un 99% que... Que no lo dije para contarlo. Este jueves, personeros del COSEBI hacían varios huecos sobre la vía, con la intención de colocar señales de prevención. Le consultamos al COSEBI sobre cuándo intervendrán la vía, pero al cierre de edición no obtuvimos respuesta. También un trailero de 77 años nos dijo lo que es viajar por esta vía. Una carretera tan desarmada que no ven el peligro que hay. Hay partes donde usted pasa y no sabe en qué momento se va para abajo con todo el camión. No hablamos de carros pequeños, sino hablamos de ese tipo de mercaderías que caminamos y por debajo es un hueco. En otro punto de Cambronero, los camioneros y traileros hacen maniobras para no dañar las rótulas. El 5 de septiembre, el MOB indicó que invertirá 668 millones de colones en la tensión de dos hundimientos. El diseño tardará entre 150 y 180 días, mientras que la fase constructiva unos 330 días. Bueno, precisamente sobre este tema, las fuertes lluvias y caídas durante las últimas horas en la carretera Cambronero provocaron un derrumbe, lo que obligó a su cierre por parte de las autoridades del MOB y del CONAVI. El deslizamiento se dio tres kilómetros después del poblado de Río Jesús en Santiago de San Ramón, carretera a Punta Arenas. Debido a la inestabilidad del terreno, así como las fuertes lluvias que imperan en la zona, será a primeras horas de este viernes cuando se valore si se reabre o no esta vía. Esta ruta es empleada por automóviles, vehículos de carga y autobuses que viajan hacia diversos puntos de Guanacaste. El Banco Central aumentó su tasa de política monetaria en 100 puntos base y se ubica en 8.50% anual. Dicha medida implica que las familias con préstamos y con tasa variable deberán pagar más dinero en sus cuotas a partir del mes de diciembre. El plan del Banco Central es reducir la cantidad de dinero en la economía con el fin de reducir los precios de los bienes y servicios. Principalmente aquellos que ya tienen hoy un crédito formalizado en colones y habrá que ver en dólares la otra semana cuando tengamos el tema de la fe, pero puntualmente en colones, lo que hace es que una mayor tasa de interés, especialmente aquellos que son tasas variables, significa destinar más cantidad de dinero para pagar la cuota mensual de sus créditos. En Costa Rica se registraron 1.765 ajusticiados en los últimos cinco años. La policía y expertos están preocupados por el aumento de balaceras y asesinatos en parqueos y centros comerciales con víctimas colaterales. La venganza constituyó la principal causa de homicidios en Costa Rica entre los años 2015 y 2021. Preocupa que los hechos recientes se deñen en centros comerciales o parqueos, donde incluso un menor falleció. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como adultos y responsables en la parte de seguridad? Bueno, número uno, tener un plan de contingencia. ¿Qué vamos a hacer cuando vamos a un lugar público? Por ejemplo, poner mi carro en posición de salida, reunirme con mi familia. Bueno, ¿qué pasa? Ahora ya tenemos que pensar si vamos a un centro comercial, ¿qué pasa si hay un tiroteo? El análisis refiere que de los 4.433 asesinatos registrados en los últimos siete años, 1.732 fueron ejecutados por venganzas o ajustes de cuenta, para el 42,8%. ¿Pero qué debe hacer una persona si está expuesta a un tiroteo? Mira, es cierto, lo más que podemos hacer es minimizar la silueta, agacharnos y buscar un lugar seguro, una base sólida, porque usted no sabe de dónde vienen los disparos. De acuerdo con esas cifras, de las últimas dos décadas, la mortalidad por homicidios en hombres supera en más del 800% a las mujeres, que no llegan en ningún año en específico a superar las 70 personas. Pese a saber y conocer por las noticias y por las estadísticas que somos un país con una altísima criminalidad, principalmente de la delincuencia común, que es más del 90% de las denuncias que se atienden en el OIJ, temas como hurto, robo, tacha de vehículos, tacha de casas. Los cantones más peligrosos en cuanto a violencia de este tipo son Punta Arenas, Desamparados, La Unión y Goicochea. El Ministerio de Salud reportó casos confirmados de dengue tipo 4. Pero, ¿qué quiere decir esto? Es más riesgoso. Le explicamos a continuación. ¿Sabe usted qué es el dengue tipo 4? El Ministerio de Salud confirmó tres personas positivas con dengue tipo 4. ¿Pero qué quiere decir esto? Si ahora le diera dengue 4, discurriría con un dengue tipo clásico. Son esos dolores de cuerpo muy fuertes, con fiebre o sin fiebre a veces, algunas veces con diarrea, algunas veces con vómito, con salpullido, dolor detrás de los ojos, hasta se puede perder un poquito el gusto del paladar. Sería un tipo clásico. Lo peligroso es cuando la persona vuelve a ser picada por un mosquito portador de uno de los tres virus restantes. Es cuando puede sufrir el dengue hemorrágico. Pero si ya es la segunda vez o la tercera vez con dengue, se va incrementando el riesgo de que haya dengue grave. Por eso es importante que si las personas están ubicadas en zonas de dengue, como en este caso Turrialba, por ejemplo, que está padeciendo brotes de dengue desde hace semanas, se diagnostica el dengue 4, es probable que haya bastante más de dengue 4 circulando por allá. Y entonces, cuando se dan los casos de dengue, ir lo más pronto posible al sistema de salud. Ante el aumento de dengue en el país, las autoridades de la Caja del Seguro Social se suman al llamado y piden a las personas redoblar esfuerzos, limpiar canoas, evitar que el agua se acumule en recipientes y tratar de fumigar. Los meses de septiembre y octubre son en los que se dan más partos. San José es la provincia con mayor cantidad de nacimientos y limón, la de menor. Le hablamos de septiembre y octubre. Estos son los meses donde, según datos del Tribunal Supremo, se dan más nacimientos. En el 2020 se dieron un total de 57.970. Los dos meses de los que hablamos suman más de 10.000. En septiembre se dieron 5.176 y en octubre 5.206. Mientras que el año anterior nacieron 59.377 niños y niñas. En septiembre 6.180. En octubre 5.847. ¿Qué puede hacer una mujer en el embarazo? Pues prácticamente todo y prácticamente seguir con su vida normal. Sí hay que tomar algunas consideraciones en cuanto a temas de alimentación, en cuanto a temas de ejercicio, en cuanto a temas de salud y belleza. Por provincia, San José es la que encabeza la lista con 3.631 nacimientos en el 2020, Alajuela 2.057 y Cartago 912. De igual forma que en el 2021, San José 4.235 nacimientos, Alajuela 2.337 y Cartago 1.111. De ahí la importancia de acudir a las citas y a los controles en el primero, en el segundo y en el tercer trimestre y en el posparto también para justamente poder predecir situaciones que podrían llegar a complicarse, ¿verdad? Inclusive también partos prematuros, rupturas de membranas prematuras y otras enfermedades que si bien tal vez no son tan comunes, la única forma que las podemos detectar es siguiendo los respectivos controles. Expertos recuerdan a las futuras madres la importancia de cuidarse. De esta forma, los meses de diciembre y enero son donde más se conciben bebés. Las autoridades municipales se confirman que se dio una inusual cantidad de indigentes en San José. Al menos el 70% de las esquinas en la capital hay personas pidiendo dinero. Y es que muchos perdieron el empleo hace un año y no tuvieron otra opción. Sus testimonios se los presentamos a continuación. Están prácticamente en todas las calles y esquinas. No solo eso, donde antes se instalaba uno o dos, permanecen hasta 10 personas. Pablo vive de recolectar chatarra. Luego de perder su empleo en Siquirres, viajó hasta San José, no encontró empleo y ahora vive en las calles. Achaca su situación a los migrantes y también al poco apoyo del gobierno. Y es que según las organizaciones que ayudan a estas personas, el 70% de las esquinas mantiene habitantes de calle o personas solicitando dinero. Mira como hay venezolanos, hay más venezolanos que indigentes de la calle actualmente, legal, pero eso no es culpa de nosotros, eso es culpa del gobierno, que aquí no hay para nosotros y acoge un montón de venezolanos que agarran más que cualquier indigente de la calle. El consumo de droga y prostitución también crecieron en la misma proporción. Porque le den a uno un poco de agua, que igualmente no es que ellos la pagan, porque es de acuerdo a los alcantarillados y las donaciones que llegan, lo que dan es un pedazo de pan y un café. ¿Y usted cuánto tiempo tiene de estar ahí? Yo tengo, bueno, yo tengo 32 y yo es de los 15, estoy en prostituyendo. Las autoridades locales confirman un aumento inusual de indigentes en las calles de San José. Según datos del Instituto Mixto de Ayuda Social, en el país había unos 4.000 personas habitantes de calle. Ahora se calculan en más de 6.000. Todo lo que produjo la pandemia, por supuesto, gente sin empleo, que muchos quedaron en la calle, verdad, temas de, bueno, ahora los migrantes, las personas migrantes en tránsito que están ahorita en la capital, que entran cualquier cantidad por día a la capital y al país. Varios factores evidencian el crecimiento de la indigencia en la capital. Uno de esos es que ahora la mayoría de las denuncias que atiende la policía están relacionados con habitantes de calle. Una ciudad tomada por personas sin las condiciones mínimas humanas, una bomba de tiempo. 22 eventos por inundaciones se reportan en todo el país, principalmente en Atenas y San Ramón. Los detalles después de la pausa. Como lo veíamos antes de ir a la pausa, las lluvias no de Antregua y este jueves provocaron inundaciones en Curitabat y otras partes del país. José Vargas nos tiene más información. Adelante, José. Buenas noches, Alonso. Así es. Aproximadamente 32 eventos reporta la Comisión Nacional de Emergencias y uno de ellos ocurrió en Curitabat en horas de la tarde debido al desbordamiento del río Aguilar que causó afectación en al menos 200 metros de la carretera aquí por la galera. Incluso el agua llegó al punto de invadir tanto aceras como los comercios. Los comerciantes aquí tuvieron que sacar el agua de sus propiedades que incluso venía con troncos de parte del río María Aguilar. Ellos denuncian que la municipalidad no ha dragado el río y que incluso hay familias en los alrededores de este río que arrojan basura. Lo que ha ocasionado que este río constantemente se esté desbordando y causando afectación en esta zona. Escuchemos lo que nos dijo uno de ellos. Cada vez que hay inundación, cada vez que se vienen aguaceros, se inunda y lo que se salen son palos. La calle se vuelve río, la verdad. Y nos afecta, la verdad, nosotros. ¿Qué es lo que está pasando con ese río? La verdad, lo que se ve es que como que no tienen una buena limpieza. No lo limpian y me imagino que tiran basura también y eso hace que se taquee y se vuelva este un muro. Que a la hora de la hora, que llueva, se va a salir. ¿Cómo los afecta a ustedes los comerciantes? La verdad nos afecta mucho. ¿En qué sentido? Imagínense que la gocera empezó tipo 2 de la tarde. Ya a las 3 de la tarde teníamos cerrado y básicamente yo creo que ya voy a cerrar la tienda. Más del 80% de los incidentes se reportaron en Occidente, en Atenas y también en el sector de Cambronero. Incluso en la calle Las Pavas, en San Isidro de Atenas, el puente no soportó el caudal del agua y esto provocó que colapsara. Incluso una familia que vive en la cercanía de este puente quedó atrapada y requirió ayuda para poder salir de ahí. También hubo afectación en Los Ángeles de Atenas, ya que la quebrada Matías también registró afectación y hay vecinos incomunicados por la salida de este río. Muy cerca de ahí, en el sector de Cambronero, en San Ramón, hubo dos incidentes que provocó el cierre de la vía. Recordemos que esta ruta en Cambronero, hay diversos tipos de hundimientos a lo largo de esta ruta que van a ser intervenidos eventualmente por Conavia a partir de diciembre. Pero ya con estos nuevos desplazamientos de tierra se complicó el paso y ahora están las autoridades limpiando para ver cuándo pueden aperturar nuevamente la ruta. 32 incidentes a lo largo del país, veamos el detalle. Los próximos 30 días serán los más fuertes de la época lluviosa. Según expertos, históricamente la segunda mitad de septiembre y el inicio de octubre tienen los registros más fuertes en cuanto a aguaceros. Los lugares de alto riesgo ya presentan alta saturación de suelos y los vecinos se preparan, aunque sienten que luchan contra corriente. Perdimos como tres metros de terreno, cuatro metros, ya porque estábamos mucho más afuera. Incluso ahí están las latas de los vecinos que muestran dónde iba más o menos. Ya aquí donde estamos parados nosotros más o menos era el patio de mi casa. ¿Y el otro lado más bien se ha corrido o no? No, se le está metiendo, ahora se está ahí como se nota. En esas partes ya... En la tierra que recién se cayó, ¿verdad? Exactamente, ayer cayó todo ese material. Durante los últimos 60 días se han registrado al menos 10 emergencias diarias. En total 6.500 personas y un fallecido es el saldo de una temporada que es más fuerte de lo normal. Entre las zonas donde más ha llovido está Desamparados, San Aguelita, Heredia y Pérez Celedón. Que debido a sus malas técnicas constructivas y sus procesos de remoción de suelo y terracios, generan inestabilidad en el sitio, lo cual favorece los desprendimientos cuando se presentan lluvias intensas como las que hemos tenido en estos días y además no se tienen adecuadas obras de contención. La Comisión de Emergencias advierte a los vecinos de zonas vulnerables tener un plan de evacuación y estar informados durante las 24 horas del día, lo que podría suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Algunos de esos problemas de inundaciones se deben a que los municipios no hacen las correcciones pertinentes para que no se desborden ríos o alcantarillas. Es por esa razón que 131 ciudadanos han acudido a la Sala Constitucional en el último año para interponer un recurso de amparo debido a la desatención que han hecho los gobiernos locales. El último caso ocurrió en el Bajo del Virilla, más bien en La Uruca, en donde los vecinos tuvieron que interponer un recurso de amparo contra la Municipalidad de San José y lo ganaron. La Sala Constitucional le dio seis meses a la Municipalidad para que brindara una solución a este problema. Escuchemos lo que nos dijo el municipio. Como bien se dice en el fallo, la Municipalidad hará los estudios técnicos necesarios para poder incluirlos en la liquidación presupuestaria al año entrante de este tipo de trabajo. La única forma que la Municipalidad pueda tener es esa vía de modificación presupuestaria que se verá en enero para poder cumplir con el plazo. Si el plazo se extiende de alguna u otra forma, por cuestiones presupuestarias, pues será el trámite ante la Sala para la ampliación del mismo, pero inmediatamente desde ya estamos girando las instrucciones para que los técnicos hagan los diseños y presupuestación necesaria para poder cumplir con este voto. Costa Rica está percibiendo la época lluviosa más fuerte de 1945, incluso de esta también es la más intensa en el último siglo. Desde Currida Vaz, es un reporte de José Vargas para NS11. Gracias, José, por los detalles. Pasamos a otros temas en otras áreas. Dos extrabajadoras sociales de una clínica en Pavas y una extranjera son acusadas por supuesto tráfico de menores. Según la Fiscalía, por uno de los niños se pagó a la mamá 50 mil colones y en otro caso se pagó un millón de colones por el parto y también los cuidados médicos de una madre indígena. Este es un caso que se remonta al año 2006 y en la sala número 2 de los tribunales de Hueycochea se debate por dos de seis casos que acusa el Ministerio Público por tráfico de menores. En este juicio en particular se imputa a dos trabajadoras sociales ya jubiladas y a una mujer extranjera. Según estableció la Fiscalía, en uno de los casos, las dos exfuncionarias sirvieron de puente entre una madre drogadicta y un italiano para la venta de un niño de origen nicaragüense por el que, según la propia madre, dijo sus familiares, le dieron 50 mil colones. El menor fue recuperado en Atenas cuando estaba presto para ser sacado hacia Europa con un pasaporte falso, indica el expediente. La tía de la madre del menor compareció este jueves. Siempre, siempre, digamos, las veces que necesitaba, que ocupaba, yo la apoyaba. Todo el transcurso de la parte, digamos, de que el chiquito estaba desaparecido. En el otro caso que se juzga en este expediente, se señala a una mujer extranjera por la adopción directa de una niña guaymí a cuya madre se le pagó el parto en una clínica privada josefina, así como los cuidados médicos y la operación para no tener más hijos. Todo en su momento por un monto que asciende a un millón de colones, apunta el caso. Trascendió que la niña, quien ahora tiene 16 años de edad, vive en Escazú y habla cuatro idiomas. Su madre ya fue ubicada y ofrecida como testigo para la próxima semana. Este viernes, Luis Fernando Suárez entregará la lista de convocados para los dos amistosos de la selección en septiembre. Los detalles al regresar de la pausa. Bienvenidos a los deportes. Este jueves 15 de septiembre se presentó oficialmente la nueva camiseta de la selección nacional con la que se jugará el Mundial de Qatar. Es esta que vemos en estas imágenes. Esa indumentaria tiene dos presentaciones. Una completamente roja con rivetas en azul y el segundo uniforme en blanco con el mismo diseño. Otro detalle es que la camiseta tiene el nuevo logo de la Fede Fútbol y una tecnología diseñada para eliminar la humedad y mantener secos a los futbolistas. Además tiene un costo de 56.500 colones. Ya los aficionados la pueden adquirir. La presencia de Keylor Navas y Juan Pablo Vargas no está garantizada para la fecha FIFA. Luis Fernando Suárez entregará este viernes la lista de convocados para los juegos contra Corea del Sur y Uzbekistán. Tres meses después de sellar el boleto a Qatar 2022 la tricolor se volverá a concentrar. El compromiso es la fecha FIFA de septiembre donde la nacional se medirá a Corea del Sur y Uzbekistán. En una lista donde jugadores como Keylor Navas y Juan Pablo Vargas están en duda tras el reporte de sus clubes que están lesionados. Cabe la posibilidad de observar caras nuevas en este llamado. Si en este momento hay algunos jugadores que andan dando un mejor rendimiento con respecto a los jugadores que estuvieron en la eliminatoria y andan haciendo las cosas bien en el torneo local o en sus torneos los legionarios sería bueno que sean tomados en cuenta y poder demostrar en la selección si están listos para ir al Mundial. Costa Rica se concentrará a partir del lunes e inmediatamente viajará a territorio coreano. Creo que la lista se va a ver reforzada con jóvenes para ir a Asia. Creo que jugadores tal vez como Douglas López, como Zamora del Deportivo Zapriza y Douglas de clubes por el herediano, digamos, para nombrarte. Creo que hay un jugador de Punta Arenas también que se pudiera colar. El mismo Justin Salas. Pensando en esos jugadores yo sí creo que el entrenador va a dar oportunidad a ciertos jugadores para poderlos ver. En la fe de fútbol aún trabajan para el juego de despedida en el mes de noviembre además del campamento previo en el viejo continente. David Guzmán tendrá 10 partidos más para ganarse la renovación de su contrato con el Zapriza. El volante finaliza su vínculo en diciembre y su nivel actual ya despertó el interés de la gerencia deportiva. Con goles y asistencias David Guzmán se ganó la titularidad en el actual Zapriza de Justin Campos. Si se está hablando bien es porque las cosas se está haciendo bien. Tengo que seguir así y mi meta está clara. Dios primero me dé la oportunidad de estar en la selección nuevamente y si no es así, bueno, seguir haciendo las cosas bien por la institución. El volante morado termina contrato al finalizar este certamen y solo tiene 10 partidos más para convencer a la gerencia de firmar su renovación. A mí me toca trabajar, me toca demostrar y después de ahí si se habla bien positivo o negativo todo lo tengo que lograr para positivo de mi parte. En este certamen de apertura 2022 Guzmán tiene 11 partidos, 8 de ellos como titular, 712 minutos, 2 goles, 1 asistencia, 3 tarjetas amarillas y 0 rojas. Lo bueno es que todos estamos trabajando, el que esté jugando y el que no de la misma manera. Entonces eso hace que nos veamos diferentes dentro del campo que cuando exista un cambio se vea igual el equipo, entonces no haya tantas variantes en ese momento. Guzmán ya inició conversaciones informales con la gerencia deportiva para encaminar su nuevo contrato con los morados. El español Antonio Solana fue oficializado este jueves como nuevo gerente deportivo de Alajuelense. Él llega a sustituir a Agustín Lleida, quien fue presentado en el Real Oviedo de la segunda división española. Solana tiene estudios en educación física y fue director del área de metodología del Sevilla desde el 2009 y hasta el 2017. Y de 2018 hasta 2020 estuvo al frente del Departamento de Ciencias del Deporte creado por el Real Valladolid. Además, la Real Federación Española de Fútbol lo tiene incluido en el grupo de profesores que prepara a exfutbolistas para ser entrenadores. Este es entonces el nuevo director deportivo de la Liga Deportiva Alajuelense. Voy con muchísima ilusión para un proyecto que para mí es muy importante a nivel personal y a nivel profesional. Este mensaje para la afición es que vamos a dedicarle muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, muchísima disciplina, muchísimas ganas para seguir haciendo que la Liga Deportiva Alajuelense sea un equipo puntero en la Liga de Costa Rica y con la ambición de ganar campeonatos. Más deportes en nuestra última edición. Feliz 15 de septiembre. Gracias, gracias, Alexander. Igualmente. Y nosotros pues también llegamos al final de esta edición de noticias. Gracias por su compañía. Lo esperamos a las 10 en punto de la noche. Hasta entonces. Gracias.